¿Sabéis lo que están padeciendo las vidas de Orcasitas? Pues os cuento. Imaginaros a una mujer mayor de un barrio de obrero que recibe una pensión mínima. Y el piso donde vive es de construcción antigua y necesita rehabilitación. Para ello, la comunidad de vecinos acuerda hacer los arreglos pertinentes y pedir las subvenciones autonómicas destinadas a ello. Luego, años después, la mujer se entera de que el Instituto Nacional de Seguridad Social le reclama ganancias patrimoniales porque entiende que las ayudas para rehabilitar inmuebles han ido a parar a su propio bolsillo. ¿Cómo te quedas? Pues eso es lo que le está pasando a una veintena de mujeres pensionistas vecinas del barrio del Poblado de Orcasitas de Madrid. Dos sentencias del Tribunal Supremo, una de diciembre de 2023 y otra de febrero pasado, habían fallado a favor de las vecinas porque el Supremo considera que la seguridad social no tiene que reclamar cantidad alguna a las personas preceptoras del complemento de mínimos o de otras ayudas similares. Pues ni con esas. La seguridad social RQR le sigue exigiendo la devolución de cantidades superiores a 4.000 euros. ¿Qué han hecho estas mujeres de Orcasitas mayormente viudas? Pues esta vez buscar el amparo del defensor del pueblo para que tome cartas en el asunto. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales exigen al gobierno de Pedro Sánchez que estas subvenciones dejen de computar como ganancias para la población con ingresos muy bajos y por tanto en situación de vulnerabilidad.